Le mandé un video. Dile, para que me haga. Famoso. Famoso Chapulín, dile. Yo soy famoso Chapulín. Famoso Chapulín. Dile, dile. ¿Qué tu matrón decía Leo? La guitarra. ¿Y que tu vivías donde? En Villaduarte. ¿Cuándo tu vivías en Villaduarte? En la calle 4. De Andrés Postillo. ¿Cuándo tu vivías en Villaduarte? ¿En qué calle tu vivías? Por la... La Wendy. Ajá. A mí me robó los Armando Ríos Pérez. Los Armando Ríos. ¿Y de dónde tú eres? De Estebanía la Charca. De Estebanía la Charca. ¿Y después te mudaste a dónde? En Villaduarte. ¿Qué te haces en Villaduarte? Me enamoré de Cachón Gimbón. ¿De quién? De Cachón de Florina. ¿Y en qué calle tu vivías en Villaduarte? Primero. En la calle 4, tenemos 32. ¿Acerca de qué? Entonces he visto caminero y me dio el machetazo ahí. De dónde estás. ¿Qué te haces en Villaduarte? Gracias.